Puyaka Puyaka Sex man day Puyaka Puyaka Las maneras no Puyaka Puyaka Sex man day Puyaka puto Puyaka SEXVAL Demina nada del misterio Puyaka Puyaka Sex man day Puyaka 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 puto Puyaka puto Segur eterno El rey misterio, el vato Camón de San Diego Cacho por el scene, like a frappuccino, coming up streets like face invaders You will stand it, you will run a minute, no matter what you will get these big Spanglish Hasta de un lado, estoy pesado, vivo la vida peleando pecado Alto, alto, me duele el alma, y dejo mi cantora en Tijuana El rey misterio, el vato Camón de San Diego